Y aquí en la zona norte del país, hoy la Policía Nacional capturó a 11 personas, estos supuestos asaltantes en diferentes puntos. Comenzamos por uno de los primeros casos, su comisionado Marlon Miranda, portavoz de la Policía Nacional, se ha capturado a una mujer embarazada y a otras 6 personas cuando cometía un asalto a una tienda de celulares. Buenas noches. Buenas noches. En efecto, este caso se ha dado en el barrio Los Andes de San Pedro Sula, donde la unidad metropolitana de policía número 5, atendiendo a una llamada a través del teléfono de emergencia, se logra detener 7 personas y entre ellas, como usted menciona, una dama que está embarazada. De esa manera, estas personas fueron sorprendidas en una tienda de venta de celulares por los agentes del orden y de esa manera fueron capturados. Ya están siendo remitidos a los fiscales y ministerios públicos, junto a la gran cantidad de celulares que se lograron recuperar, también se les decomisó dos armas de fuego. Según testigos, la mujer embarazada supuestamente sería la cabecilla de esta banda de asaltantes. Bueno, esa es parte de la investigación que también se realiza para poder determinar primero, ¿verdad?, si estas personas han cometido otra serie de robos en este mismo sector y de esa manera también poder tener de manera objetiva cuál es el rol que representa cada una de estas personas en este grupo criminal que hoy se ha detenido. ¿Por qué delitos estarán siendo remitidos ellos? Ya están siendo remitidos por el delito de robo, también por portación ilegal de armas de uso comercial. Su comisionado Marlon Miranda, también en el sector de la colonia Unión, otras cuatro personas estaban asaltando a una de las personas que trasladaban refrescos en un camión. Bueno, esta es otra operación que ha realizado la unidad metropolitana de policía número 7. Esto también obedece a esa llamada oportuna que hace la ciudadanía. De esa manera, estos policías llegaron a este lugar, se han detenido ya cuatro personas, quienes minutos antes habían despojado de su arma de fuego tipo escopeta a un guardia de seguridad que custodiaba una unidad de venta de refrescos en la colonia Unión de San Pedro Sula. Ya también se les decomisó un taxi. Están siendo ya remitidas estas personas junto a las evidencias que se les ha decomisado. El llamado a la población para estar pendiente de estas bandas que se aprovechan de la temporada de Navidad. Bueno, la Policía Nacional está trabajando en esta temporada navideña, atendiendo a esas denuncias que está realizando la ciudadanía. Sin embargo, es importante que utilicemos este número de emergencia para poder evitar que estas personas continúen cometiendo robos en el sector de San Pedro Sula. Muchas gracias, muy amable. El portavoz de la Policía Nacional, don Marlon Miranda.